Hola nenorros, ¿cómo están? ¿Qué harías si pudieras tener superpoderes por 5 minutos? Sí, por 5 minutos. Pues esta vez te cuento Proyecto Power. Todo comienza con este señor que quiere vender sus drogas, pero para eso necesita vendedores, y por eso les ofrece a estos mismos jóvenes la misma droga gratis a fin de que ellos se lo puedan vender. Más tarde vemos a nuestra primera protagonista, quien es una joven de secundaria que también se dedica a vender las píldoras para así poder ayudar a su madre que está enferma. Cuando de pronto, unos muchachos tratan de robarle a las pastillas, y en ese momento llegó la policía, quien uno de ellos era aliado de ella, y tratan de arrestarle a todos, pero solamente le arrestan a ella para ponerla a salvo, y luego la suelta. Al otro día, vemos a nuestro tercer protagonista, quien es un ex militar que quiere tomar venganza contra los dueños que están fabricando las pastillas, ya que han secuestrado a su hija para hacer pruebas en ella. Después nuestro protagonista trata de encontrarse con la persona que está vendiendo, o sea la joven, mediante el celular que había quitado de un consumidor que acaba de fallecer. Ya estando frente a ella, le pregunta que quién eran los verdaderos dueños que están haciendo estas pastillas, pero ella se niega a contestar, así que el ex militar se enoja y le lleva a la fuerza la camioneta hasta un lugar de estampado, donde le pregunta por las malas de quién era el dueño que hacía estas cosas, así que la chica no tuvo más remedio que decirle. Después de saber dónde será la próxima reunión para estas píldoras, deciden unir las fuerzas estas tres personas, ya que van por el mismo objetivo. El ex militar va por venganza, por su hija, el policía por atrapar a estos seis malhechores, y la chica por no ir a la cárcel, ya que el policía la había amenazado si es que no cooperaba. Después de saber dónde será la próxima entrega, decide ir y apersonarse ahí para acabar con ellos, donde se libra una gran batalla, donde todos habían consumido las pastillas que le están superpoderes. Al ver que no lograron acabar con todos y algunos han logrado escapar, deciden perseguirlos hasta encontrarlos, ya que ellos tienen pistas de dónde está la hija del ex militar. Después de interrogarle a uno de ellos, le dice dónde está el verdadero dueño, así que emprende en viaje inmediatamente los tres protagonistas, para lograr encontrar a la hija del ex militar, y el otro lograr aprender a estas personas. Al llegar al lugar, se da cuenta que es un barco enorme de comercio de contenedores, cuando de repente, se da cuenta que el cabecilla es una mujer, y además es política, y es ella quien ha organizado todo este circo, para así lograr probar las pastillas, qué tan efectivas eran, y qué defectos tenían, o sea, prácticamente, utilizaron a la gente de prueba, matando un montón de gente, ya que las pastillas tenían muchos efectos secundarios, y la hija del ex militar, era la única persona que no tenía efectos secundarios, y querían estudiarla, por eso es que no lo soltaban a la chica. Esto enfureció mucho más al padre, y por eso él decidió tomarse una pastilla, igual que ellos, y se convirtió en un poderoso, ya que él, gracias a la pastilla, tenía el poder de desintegrar a todo ser vivo, que se encontraba a su paso, y así es como logró eliminar a todos sus enemigos, logrando rescatar a su hija, y salir con vida de ahí. Gracias por ver el video, y si te agradó, dame me gusta y suscríbete. ¡Gracias!